Bienvenidos, bienvenidas al primer Congreso de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas, cuyo eje para este año es niños, niñas y jóvenes en las movilidades. Pues para esta inauguración, inicio de este evento, tenemos la participación, nos acompaña con nosotros el coordinador del Observatorio Regional de las Migraciones, este colega y amigo, doctor Gustavo López Castro. Saludos, Gustavo. Y también nos acompaña la doctora Lucía Ortiz, quien dará nuestra conferencia magistral inaugural. Bienvenida, Lucía. Gracias, buenos días. Gracias. Gustavo, algo que quieras darnos, este, algunas palabras de bienvenida. Pues solamente eso, Ariel. Bienvenidos, bienvenidas. Desde este primer año del confinamiento, les saludo, les doy las gracias por estar participando tan de mañana para algunos en este primer Congreso de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas, cuyo tema para este año me parece que es un temazo, por decirlo coloquialmente. Niños, niñas y jóvenes en las movilidades. Es un tema que en el observatorio, al que le hemos dedicado tiempo, esfuerzos, dinero no, porque no hay en ninguna parte, bueno, también dinero, pero de nuestra bolsa, porque nos parece, como les decía, no solamente interesante, sino muy importante en la vida de los pueblos, en la vida política, en la vida cultural, en 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 las esferas educativas, evidentemente, pero también de salud, de salud emocional. Entonces, cuando Ariel lo propuso, pues inmediatamente dijimos, adelante. Este es un un esfuerzo de un solo hombre, que es Ariel Mojica, se ha aventado a cuestas la organización, que a pesar de la virtualidad, yo no sé si es más o menos pesado organizar algo así, parece que es un poco más pesado. Pero bueno, se lo ha aventado y me parece que, como ustedes pueden ver en el programa, pues ha quedado un programa muy bien, muy completo, muy interesante, desde las conferencias magistrales, excepto una, hasta todas las demás intervenciones, las ponencias que él ha aceptado, hacen de, del programa, un programa muy completo. Entonces, no quito más tiempo ni de Ariel, ni de Lucía, solamente les reitero mi agradecimiento y les doy la bienvenida a este espacio virtual, que digan lo que digan, es menos amable que estar juntos en un auditorio o en un pequeño salón. Entonces, pues, saludos a todos los que están aquí y bienvenidos. Gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, parte del interés, este, de organizar este primer congreso, bueno, tuvo algunas cuestiones por ahí interesantes, por ejemplo, lo habíamos trazado en un inicio para finales de junio, lo tuvimos que cancelar en algún momento, después, este, pues tomamos la decisión de, de llevarlo a cabo, este, aún en esta modalidad, este virtual, pero consideramos que es muy importante, este, continuar con estos, con estas discusiones. Y así, esto formaba parte del interés justo del congreso, que el congreso justo tiene como, como interés buscar, generar un espacio de intercambio y construcción de redes entre distintos sectores interesados en los temas migratorios, que va desde integrantes de sociedad civil, organizaciones, propios grupos migrantes, funcionarios públicos y comunidad académica universitaria, y universitaria, perdón, para buscar, este, tratar acciones. Aquí en el observatorio hemos puesto, hemos señalado, algo como señala, decía ahorita Gustavo, partimos que la migración es difícil que se detenga, y es difícil que se detenga si no hay proyectos, este, que atiendan, que atiendan algo así, no igual como el problema desde la raíz, pero somos más, más conscientes que para eso es necesario generar políticas, políticas con acciones integrales, que conjunten desde lo económico, social o cultural, político, cuestiones de salud, y otros aspectos más, y que no se manejen por separado de los proyectos nacionales, pero lamentablemente hemos visto que eso no está para nada cercano. Y parte de esas acciones, bueno, sin embargo, también en el trabajo en comunidad, hemos aprendido que como estudiosos del tema, tenemos un compromiso, y tenemos compromisos, y el trabajo lo hemos trazado también a buscar y a generar acciones en lo local, para atender las distintas problemáticas sociales que visualizamos. Parte de esas acciones son también estos espacios, espacios de intercambio y de discusión, que vayan encaminados a reflexionar, y que esas reflexiones nos permitan pulir nuestros trabajos para un mayor impacto, pero también para buscar esas sociedades con las que podamos tener un mayor empuje hacia el diseño de acciones con las poblaciones que trabajamos. Sabemos que son panoramas, este, complicados, pero siempre lo han sido en el tema migratorio. Un tema que vemos ausentes de las políticas, salvo para el uso de las remesas, y que esto me recuerda a nuestro colega de Zacatecas, Rodolfo García Zamora, quien retoma un dicho que utilizan dentro de la política, señala, amigo que no está en el presupuesto, no es amigo, y eso es lo que estamos viendo y lo que hemos presenciado con la población migrante. El primer congreso, este primer congreso, pues bueno, es el primero, esperamos tener para el año entrante, por las mismas fechas, el segundo, cuyo eje, pues, lo estamos perfilando, pensando un poco sobre justo este último punto, migrantes en la agenda política. Así que, sin más, les damos la bienvenida.